La campaña de primavera recibe el impulso de los trabajadores de la empresa agropecuaria Orquita. El polo productivo se fortalece en el quinto mes de la contienda con la siembra de una amplia variedad de cultivos. En la granja número 5 de San Rafael se potencia la producción de plátano con un compromiso de 500 hectáreas. Nosotros debemos desembarar en el mes de julio alrededor de 600 hectáreas, lo comprometimos, y 400 y tantas en el mes de agosto. Estamos haciendo énfasis en la siembra, como ustedes pudimos apreciar, la siembra de plátano, que los meses últimos de sembrar plátano son los meses de julio y agosto. Ahí tuvimos un área de plátano que tiene 40 hectáreas, áreas que están en el programa de desarrollo de esta empresa. La disponibilidad de fertilizantes y combustibles limita el trabajo. Sin embargo, se aprovechan al máximo las facilidades de la tierra. Tenemos que seguir potenciando los abonos orgánicos. Creo que la área que nos ha dejado la dirección del grupo nosotros es que tenemos que seguir produciendo más abonos orgánicos para poder estar empleándolos en estas siembras de plátano y de fetabombas que son cultivos de un ciclo largo. Y se puede estar haciendo un mejor uso eficiente de los abonos orgánicos, en este caso del humo del hombre. Asimismo, se trabaja en 11 módulos pecuarios compuestos de varios animales que favorecen la adquisición de carne y leche por parte de los trabajadores de la empresa. Hoy estamos trabajando también en la alimentación. Tenemos un área preparada que vamos a sembrar caña, vamos a sembrar morera y yuca también para los animales. Se está haciendo la recría, entonces después a partir de que vayan a incrementar algunas naves que ya tenemos en proceso, como la nave de, estamos reparando la nave de los carneros y vamos a hacer una nave de gallina y una de conejo. De esta manera, en áreas de horquita se trabaja para incrementar las plantaciones durante la actual campaña de siembra, a la vez que se fortalecen los módulos pecuarios con que cuenta la empresa. Desde Cienfuegos, Alién Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias.